Este próximo fin de semana, el sábado en concreto, se va a disputar en Alcañiz un partido entre el SAR Colores-Zaragoza y un combinado de diferentes jugadoras aragonesas con yo creo que varios objetivos. Porque todo lo que tiene que ver con el deporte, yo creo que en la ciudad de Alcañiz nos gusta, es uno de los grandes motores ahora mismo de la ciudad desde el punto de vista asociativo, hay muchísimos clubes deportivos que engloban a muchísimas personas y creo que el deporte juega un papel muy muy importante, y además son valores que compartimos mucho, tienen que ver con el compañerismo, el trabajo en equipo, la competición, así que el deporte es algo que en Alcañiz gusta mucho. Pues apostamos sobre Alcañiz porque desde el Balomano Alcañiz nos pusimos en contacto, sabéis que José Manuel, el presidente, es miembro de mi junta directiva, le empezamos a dar forma al trofeo y ha acabado en lo que ha acabado, en una presentación del trofeo ciudad de Alcañiz, llamamos Copa Federación porque enfrente al equipo de máxima categoría, en este caso al Sar Colores de Zaragoza, contra un combinado aragonés de jugadoras de todos los equipos de Primera Nacional de Aragón. Esperemos que este evento sea una semilla para que las niñas pequeñitas que me han dicho que han empezado a practicar Balomano de Iniciación, en su día formen equipos y se integren en esta nueva dinámica del club Balomano Alcañiz. Este trofeo la verdad es que nos va a venir muy bien, nos va a venir muy bien con el tema de, para ver si de una vez sacamos aquí femeninos, entonces claro, esto es muy importante, esta copa. Por otro lado, nosotros estamos creciendo bastante, igual a nivel de niños, que tienen más mayores, pero claro, lo que hablamos, a nosotros lo que nos interesa es sacar mucho equipo femenino, igual que los demás, pero femenino sobre todo, porque además las niñas o las chicas juegan tan bien al Balomano como los niños y chicos, es que no entiendo por qué no se apuntan, pero bueno, ya iremos haciendo, poco a poco lo iremos haciendo seguro. Creo que nos estamos convirtiendo poco a poco en referencia, por diferentes razones, en una ciudad de deporte femenino. Este año ya hemos visto con varios equipos de la ciudad en otras disciplinas, han estado en los campeonatos de España, en diferentes categorías, y ahora, pues la verdad que me parece una gran idea que el Balomano intente formar un equipo femenino de alguna manera, o por no visibilizar el deporte para las chicas, para que eso produzca un resultado en el medio plazo, en el corto plazo, de que pueda haber un equipo femenino. Nosotros, como hemos hecho con otros clubes, de luego que nos comprometemos a ayudarles en el momento que eso pueda suceder, es decir, que nos parecería excelente que Alcañí contara con un equipo femenino o Balomano, y vamos a ver si esta copa que se trae aquí el sábado, la federación de Balomano, pueda ayudar en esa iniciativa de que poco a poco las chicas se introduzcan más en este deporte, en esta disciplina. Así que, muy contentos por el trabajo que vienen haciendo, pero de luego que tengan esta iniciativa, hace que Alcañiz, como ciudad para el deporte femenino, pues poco a poco tenga esa visibilidad, esa referencia, que están paseando además nuestras chicas en otras disciplinas por todo Aragón, como sabéis, incluso en campeonatos nacionales, con ese lema de Alcañiz es igualdad, que hace que efectivamente se visualice que la ciudad de Alcañiz apuesta por el deporte femenino y por la igualdad entre chicos y chicas en la práctica del deporte. El lugar será en la ciudad deportiva Santa María, en el pabellón, el horario será a seis y media, y bueno, yo invito a que bajen todo el mundo a verlo, también hay plazas limitadas, que se sepa, entonces, claro, son 275 plazas lo que son limitadas, esperemos que se llene, pero bueno, yo hago un hincapié para que la gente venga a verlo, porque es que además es digno de ver un partido de valor humano, de femenino, es muy, muy, muy bonito.